San Miguelito le pedimos que me la saque donde está en oscuro, que está por ahí, que salga a esta claridad, que estamos preocupadas por ella, le ofrecemos a nuestra Madre Santísima. En esta casa lo único que queda es fe, porque la alegría se fue sin dejar rastro cuando Yesenia Carolina Morales, de 24 años, y sus dos hijas desaparecieron. Cuando el esposo llegó, dice que ya no la encontró y que la puerta estaba entre, solo topada, digamos, abierta prácticamente, solo la habían topado, dice, y desde ahí ya no supo más ni de ella ni de las niñas. Él la fue a buscar a la escuela, pero no la llevaron a la escuela. No se sabe, pues nadie la vio salir ni nada más. Lo único que se perdió y que desde ese día ya no hemos vuelto a saber nada. Y lo que nosotros queremos es encontrarlas, pues, sea como sea, porque sí, estamos desesperadas por las niñas. La ropa de Emily Majano, de 4 años, y Rocibel, de 2 años, está envuelta en una nube de nostalgia. Las risas, las voces y los recuerdos están presentes en cada rincón. ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellas? Son preguntas sin respuesta. Queremos que quiera, verdad, que salga, encontrarla por ahí. Si bien viva o como sea ella, la encontremos con las niñas. Es lo que necesitamos las niñas que salgan y ella también, las tres. Necesitamos con ella que salga porque ella también está, estamos preocupados, pues, por ella. Una llamada, un mensaje o cualquier tipo de información es lo que esperan día y noche la familia de esa joven madre y sus dos hijas. Ellos continúan su búsqueda sin descanso. En Apopa, con imágenes de Edwin Linares, para Noticias Cuatro Visión, Samali, Dinarte.